Oh Padre Celestial, en cuyo amor somos hechos y rehacemos cada día, acudo ante Ti, sediento de Tu gracia y hambriento de Tu Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús me postro ante el Santísimo Sacramento, donde resides de manera especial para pedirte que me conviertas en un instrumento vivo de Tu paz. Oh Espíritu Santo, fuego consumidor y viento renovador, te pido que ardas en mi corazón, que elimines todo lo que no es de Ti y que traigas un viento nuevo sobre mí para avivar la llama de amor y pasión por Dios que habita en mí. Que puedas ser un reflejo verdadero de la paz de Cristo como Maestro mío, que con Su vida y testimonio nos dejó una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Hermano y hermana, en este momento, pide a Dios que te llene de paz, entregale tu angustia aquí en el Santísimo Sacramento, alguna angustia, alguna angustia, temor que tenga su preocupación y dile que te llene de tu paz. Siente esa luz, ese amor, ese abrazo de Dios porque hermano y hermana Dios está en ti. Habla con Él. Amén. Dios Padre, que donde haya odio yo lleve tu amor, donde haya ofensa pueda yo llevar tu perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz y donde haya tristeza, alegría. Dios Padre, en este tiempo donde el ruido, el caos y la división parecen prevalecer, quiero ser un portador de tu paz, un testimonio viviente de tu amor transformador. Que en esta adoración al Santísimo Sacramento puedas ser llenado de nuevo con tu gracia y poder para llevar tu mensaje de reconciliación y unidad al mundo y que me llene de tu amor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe, en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz es perdonando que nos das perdón es dando a todos es dando a todos que tú te nos das muriendo es que volvemos a nacer Maestro Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz renueva, Señor, mi mente corazón y espíritu para que no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado sino amar porque es dando que recibimos y es perdonando que somos perdonados y es muriendo que nacemos en ti en la vida eterna Dios Padre gracias ven Espíritu Santo derrama sobre mí tus dones y frutos hazme un instrumento fiel un embajador de la paz divina listo para proclamar las buenas nuevas y para demostrar con mi vida el poder transformador del amor de Dios te lo pido en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador quien con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos amén Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como yo amar dile a Dios que su paz sea derramada en ti y así seas tú un instrumento de paz hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento